Me ha parecido muy interesante y, en fin, sobre todo una fórmula que ha hecho Jurek, una fórmula en plan la teoría de la relatividad o algo, con la rigidez, la masa, muy interesante. Ahora hay que ir a casa y digerirlo un poco, porque tengo en la cabeza mucha información. Gracias. 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 Gracias.